En la Roma Antigua existía un rito expiatorio que se llamaba Suplicia Canum, en el cual los canes, los perritos del Capitolio, eran sacrificados mediante la crucifixión en presencia, ante la atenta mirada de unos gansos, gansos que estaban sentados en cojines de color púrpura y que eran honrados como diuses. Y el origen de este rito expiatorio lo encontramos en el fallo que tuvieron los antecesores de estos canes en defender y avisar a los romanos que se refugiaban en la colina del Capitolio durante el saqueo de Roma, del año 390 a.C. por los galos, liderado por el rey Seunón Breno. En esa colina se encontraba el templo de la diosa Juno y en ese templo, en el interior de ese templo, se encontraban los gansos sagrados, que normalmente se sacrificaban en honor a la diosa. Y fueron estos gansos quienes, mientras los centinelas y los perros dormían a medianoche, los galos aproximaban a la colina y fue en ese momento cuando los gansos, sintieron la presencia de los galos, montaron un alboroto y pudieron avisar a los romanos, quienes pudieron repeler el ataque. Este rito expiatorio del Suplicia Canum se celebraba en verano, el 18 de julio más o menos, y fue muy común en todo lo que era el Mediterráneo, pero fue cayendo en desuso debido al avance del cristianismo.